La Instagramer brasileña Igona Moura falleció de COVID-19 luego de estar en coma varios días por la enfermedad. ¿Pero por qué hablamos acerca de este tema o por qué te presentamos la historia de esta influencer a través de Instagram? Pues bueno, Igona Moura invitaba a sus seguidores a irse de fiesta pese a la enfermedad, diciendo que ella no creía absolutamente que existiera el virus. A través de su cuenta de Instagram, familiares informaron de la muerte de Moura, quien estuvo en coma por culpa del COVID desde el pasado 16 de enero. Perdimos a Igona, escribieron sus familiares que manejan su cuenta desde que fue hospitalizada. Medios locales detallaron que según los familiares, la Instagramer tenía fiebre muy alta, complicaciones en los riñones, pulmones y el corazón. Días antes de que fuera hospitalizada, Moura acudió a una fiesta, señalando que le había pasado bien pese a la aglomeración que había, por lo que incitaba a sus seguidores a acudir de fiesta aún con la pandemia. Obviamente, habrá gente que dirá que murió debido a complicaciones externas, enfermedades o problemas que tenía. Sin embargo, hemos recalcado en diferentes ocasiones que el COVID-19 complica todas esas enfermedades o padecimientos que pueda tener una persona. Y les contamos esta historia para hacer reflexionar a todos y cada uno de los que dicen que este virus es mentira, que no pasa nada, que salgan, que vayan a fiestas, que no usen cubrebocas y que esto no existe. El caso de este Instagramer no es el primero ni será el último de influencers o gente con seguidores a través de las redes sociales que fallece o se enferma del COVID-19 pese a que ellos invitaban a salir a la gente diciendo que el virus no existe y que no se cuiden. Déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios acerca de esto. Tu opinión es muy importante, no olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!